Se revelan nuevas imágenes de ambos bandos, verde y negro, antes de la Danza de los Dragones. Una batalla que cambiará todo. En las últimas horas, han salido a la luz distintas imágenes del Bando de los Verdes, mostrando cómo se preparan para la inminente batalla. La Danza de los Dragones En estas escenas podemos ver a Rhaenyra despidiéndose de su hijo, y Aegon pidiéndole el consejo a Alicen. En este video, analizaremos estas nuevas imágenes antes de la Danza de los Dragones, ya que la batalla es inevitable, y los Verdes han iniciado su lucha. Y para más videos del universo de Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos Antes de comenzar con este video, si deseas participar de nuestro nuevo sorteo donde estaremos regalando el libro Fuego y Sangre, mismo en el que se guardan los secretos de lo que ocurrirá en la historia de la Casa del Dragón. Para participar, solo debes decir a qué bando o casa noble pertenecerías y por qué. El ganador será anunciado este próximo 16 de julio. La primera imagen revelada es de Aemon Targaryen, sentado en el Consejo de los Verdes en Desembarco del Rey, observando con una expresión arrogante. Aemon es una bomba de tiempo, y podría convertirse en una amenaza incluso para los propios Verdes. En episodios anteriores, hemos sido testigos de cómo Aemon sufría las constantes burlas de su hermano Egon, lo que ha sembrado un profundo resentimiento en su corazón. Su agresividad ha sido evidente en múltiples ocasiones, mostrándose cada vez más impredecible y violento. La situación de Aemon se complica aún más, al verse atrapado en una red de intrigas y manipulaciones. Su abuelo, Otto Hightower, ha comenzado a influir en él, tratando de convertirlo en una herramienta para sus propios fines. Otto ve en Aemon una oportunidad para desestabilizar a su hermano Egon, y tomar el control del Trono de Hierro. La presión y la manipulación podrían estar llevando a Aemon al límite, haciendo que su odio y resentimiento crezcan exponencialmente. Esta situación tensa podría desencadenar consecuencias desastrosas no solo para sus enemigos, sino también para los aliados que subestiman su potencial destructivo. Quizás Aemon está comenzando a odiar la posición en la que se encuentra, y comenzará a ser manipulado por su abuelo para robarle el trono a su hermano. Pero de este tema ya tenemos su propio video. La próxima imagen es del hermano de Allison, Sir Wayne Hightower. Este personaje llegó para representar a su familia durante la batalla, y ha recibido entrenamiento en Antigua desde que era apenas un niño. Sir Wayne es conocido por su arrogancia, y en una ocasión casi llevó a su tropa a la ruina, porque deseaba dirigirse a un bar en lugar de prepararse para la guerra. En la imagen, podemos ver que tiene heridas en su rostro, lo que sugiere que ha estado en una batalla recientemente. A pesar de sus heridas, se muestra tranquilo, lo que podría indicar que ha salido victorioso de ese enfrentamiento. En la siguiente imagen, que parece haber sido tomada antes de la anterior, vemos a Sir Wayne con su yelmo. Sin embargo, se puede observar una cortadura en su ojo izquierdo, lo que indica que esta escena ocurre después del combate. Esto sugiere que veremos al personaje en al menos dos batallas distintas. En esta segunda foto, Sir Wayne está acompañado por Sir Christon Cole, y ambos están mirando a la distancia, posiblemente observando una batalla de dragones. Es interesante notar que uno de los primeros movimientos estratégicos de Sir Christon Cole, como mano del rey, es unirse a la batalla. Esto podría ser un intento de redimirse por sus acciones pasadas, demostrando que aún tiene honor en combate. Tradicionalmente, la mano del rey debería estar aconsejando, y no exponiéndose en el campo de batalla de esta manera. En la siguiente imagen, podemos ver a Sir Christon Cole mirando hacia arriba, con una expresión de asombro y terror en su rostro. Está presenciando algo que pocas personas pueden decir que han visto en su vida. La danza de los dragones Una lucha feroz entre dos o tres dragones en el aire. Esta escena es tan impactante que dejaría sin aliento a cualquiera. En la siguiente imagen, nos transportamos a Rocadragón, donde vemos a Jace y Rhaenyra conversando sobre la guerra que se avecina. Rhaenyra está sentada, mientras que Jace se encuentra de pie frente a ella. La tensión en el ambiente sugiere que podría tratarse de una despedida, o un momento crucial en el que Rhaenyra le da instrucciones a Jace, sobre lo que debe hacer en los días venideros. Pasamos a la siguiente imagen, donde vemos a Rhaenys y a Corlys Velaryon discutiendo la estrategia de ataque. Rhaenys está decidida a utilizar a su dragón, Meleys, conocida como la Reina Roja, para enfrentar a sus enemigos desde el aire. Por su parte, Corlys está dispuesto a desplegar toda su poderosa flota marina. Los legendarios barcos de la Casa Velaryon, para asegurar la supremacía en el mar. La determinación de Rhaenys es palpable. Ella está preparada para demostrar su valentía y habilidades como jinete de dragones. Su deseo de venganza es un motor poderoso, impulsado por la trágica pérdida de su nieto Lucerys. La reina que nunca fue está dispuesta a arriesgarlo todo para honrar la memoria de su nieto, y asegurar la victoria para su familia. En esta imagen, la tensión y la resolución en los rostros de Rhaenys y Corlys, reflejan la gravedad de la situación. Saben que la lucha es inevitable, y que sus decisiones en este momento crucial podrían cambiar el curso de la guerra. Corlys, la serpiente marina, con su vasta experiencia en estrategias navales, y Rhaenys, con su ferocidad y coraje, forman un equipo formidable que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos. Ahora bien, regresamos a King's Landing, donde vemos a Aegon Molesto. Aegon lleva en su cintura la Daga de la Profecía, una arma antigua de acero valyrio que ha jugado un papel crucial en la historia de los Targaryen, y en la serie Juego de Tronos. Esta misma daga perteneció a Viserys Targaryen, y eventualmente, será utilizada por Arya Stark, para derrotar al Rey de la Noche. La Daga, conocida como la Daga Katspaw, tiene inscripciones en alto valyrio que solo se puede leer cuando la hoja es pasada por el fuego. Estas inscripciones revelan la profecía de Aegon el Conquistador, quien tuvo un sueño profético sobre un invierno interminable, y la necesidad de un Targaryen fuerte en el trono de hierro para unificar a Poniente contra la oscuridad. Este sueño, llamado la Canción de Hielo y Fuego, fue grabado en la hoja de la Daga por los últimos piromantes de Valyria, antes de la muerte de Aegon. Esperamos ver como la Daga jugará un papel importante durante la Danza de los Dragones. Pasamos a otra escena en la que podemos ver a Alicen con una copa de vino en la mano, algo que nos recuerda a Cersei la reina que siempre estaba bebiendo, intentando aliviar sus nervios. Frente a ella, Aegon le pide consejo. Es interesante notar que en esta escena, Aegon está sentado, en una posición que simboliza la búsqueda de orientación y apoyo. Esto contrasta con la escena de Rhaenyra y Jace, donde es Rhaenyra quien está sentada, pareciendo pedir consejo a su hijo. Es interesante porque también podríamos estar presenciando una despedida entre una madre y su hijo, antes de la gran batalla. La Danza de los Dragones se aproxima, y Alicen no podrá hacer nada, salvo quedarse a beber vino mientras todo sucede. Durante Juego de Tronos, escuchamos muchas veces los cuentos de la Danza de los Dragones. Desde el inicio de la Casa del Dragón, hemos esperado este momento, el primer enfrentamiento entre dragones en el aire. Este conflicto inicial fue provocado por Aemond y resultó en una lucha desigual. Sin embargo, la próxima batalla promete ser más equilibrada, con múltiples dragones luchando y creando caos en el cielo. Esta será una oportunidad para ver por qué los libros recuerdan tanto esta época, y cómo la lucha entre dragones llevó a la destrucción de Poniente y de la propia familia Targaryen. En las últimas horas se ha publicado un nuevo tráiler del cuarto episodio, el cual estaremos analizando en detalle en nuestro próximo video, donde exploraremos lo que podría ocurrir y cómo los eventos se desarrollarán en la serie. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias, e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos